Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy el vídeo va a ser todo hablado. Vamos a estar hablando sobre qué cosas tener dentro de tu kit cuando estás comenzando, cómo preparar ese kit de manera económica, ¿verdad? Que no tengas que gastar 10.000 dólares para hacer un kit profesional. Así que yo espero que les guste el vídeo. Voy a darle varias recomendaciones y varios truquitos ahí como para cuando yo empecé hace como que 22 años atrás. Yo creo que me voy a quitar los espéjolos. Se ve mucho el glare, ¿verdad que sí? Es que estoy bien cerca de la lámpara y pues, anyway. Esto, pero hace mucho tiempo atrás, cuando yo comencé, no es lo mismo que ahora. Ahora el maquillaje está como que 10 veces más caro. Así que yo solamente espero que les guste el vídeo. Como siempre, recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amistades, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea aquí debajo del vídeo en YouTube o en Making Faces. Ok chicas, pues dentro... Vamos a irnos primero dentro de lo que es farmacia. ¿Qué cosas de farmacia puedo tener en mi kit que no es necesario que yo gaste una millonada, ¿verdad? En estas cosas de farmacia. Aunque no se crean últimamente como que los productos de farmacia están tan caros como los de marca. Hay unos lipsticks de marca que me valen 16 dólares y ya hay lipsticks de farmacia en 16 dólares. So, es como que cosa vamos a comprar, ¿verdad? Y esa es una de las primeras cosas que vamos a tener en nuestro kit profesional que no es de marca. Vamos a tener lipsticks. Uno de mis lipsticks favoritos son los de Maybelline. Maybelline tiene estas barritas que obviamente no están encima de mi coqueta por ningún lado. Siempre tengo, no hay ninguno, ¿verdad? Porque obviamente no hay que enseñarnos para que nadie sepa. ¡Ah! Tengo uno aquí. Ok, son estos. Estos vienen nude, metallic, bold, rojos, matte. Tiene todos los acabados habidos y por haber y cuestan 5 algo. So, no son caros y usted los puede conseguir en cualquier color. Este es súper oscuro. So, esto es una buena idea. Lipsticks. ¿Qué usted va a hacer con esos lipsticks para que no sean tan bulky dentro de su kit? Usted los va a poner en una paleta. Vienen paletas para labiales. In the meantime, usted puede utilizar una cajita de pastillas. Vienen unas cajitas de pastillas pequeñitas que probablemente me las han visto usar en los videos para otras cosas. Pues, ¿saben qué? Ahí pueden poner labiales. Si no, hay una marca que se llama Viewset. Cada estuche vale unos 11 dólares y ahí, pues, pueden acomodar. Tienen hasta 24 wells cada 24 boquetitos. Si no, MAC tiene otra que también vale unos 20 algo con los 48 wells. So, ahí tienen el doble, pero el empaque es más bulky, es más pesadito. Pero tienen, obviamente, opciones ahí en el mercado y se pueden crear ideas infinitas. Así que, primera cosa de farmacia, labiales. Número 2. ¿Qué comprar en farmacia? Las máscaras, gente. Usted no necesita máscaras caras porque usted no va a usar el wand. Si usted va a usar el wand con sus clientes, déjeme decirle que si cualquiera de sus clientes tiene conjuntivitis, usted se va a pegar a todo el resto de sus clientes. Asqueroso, lo sé. Igual que otras enfermedades como lo pueden ser osteopatitis que pueden contagiar así. Así que, por favor, usen desechable. Así que, los polis estos, los polis estos que son desechables, usted los puede comprar a través de ebay o amazon y vienen como que 100 por 10 dólares. Así que, eso es súper, súper cheap. Y cualquier máscara, usted simplemente saca el fotuto este y pone el poli adentro y ya está. Puede ser cualquier máscara, una de las más económicas y una de las mejores que hay en el mercado. La Voluminous Carbon Black de L'Oreal. Mis máscaras favoritas son las de L'Oreal. So, obviamente, pues ya saben por qué. L'Oreal tiene máscaras súper buenas. ¿Ok? Así que ya saben que si se pueden ir por esa línea, compran una regular y una waterproof. Porque una regular y una waterproof, no todo el mundo necesita máscara waterproof. No todo el mundo va a llorar en su actividad. ¿Ok? Además de que, no, todo el tiempo estaba como que sudando ni nada de eso. Lo que son bronzers. Milani tiene muy buena pigmentación en cuanto a bronzers. Si pueden comprar esto uno o dos y ya. Eso no necesita muchas cosas. Lo que son bases. Hoy día, farmacia tiene buenas opciones de bases. Con cobertura súper full coverage. Sin necesidad de gastar un mineral. Una de esas opciones es Milani Conceal & Perfect. Y la LA Girl Pro Conceal. ¿Pro Conceal es que se llama? No, Pro Coverage. I'm sorry. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Otras dos que me gustan mucho de farmacia. Maybelline Fit Me, Matte & Poreless y la L'Oreal Infallible. Usted va a comprar estas cositas. Esto usted lo consigue por eBay. ¿Ok? Estos tarritos. eBay o Amazon. Whatever. Y usted va a default su base aquí. Número uno es que se puede llevar varios colores. Sin la necesidad de tener esos potes tan pesados. En especial si es la de Milani o la de Maybelline. Que son potes de cristal y pesan mucho más. Y le va a poner el nombre aquí debajo. Su cliente no tiene que enterarse lo que usted está utilizando. Yo actualmente utilizo Face Atelier y Make Up For Ever. Pero at the beginning usaba Avon, gente. Era como que horrible. Ya no, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no uso casi nada de Avon. No tengo casi nada de Avon. Ni siquiera para mí uso personal. Así que... Bueno. Anyway. En cuanto a lo que es cuidado de la piel. El otro día. Y estaba hablando con Raquel. Contándole que hoy día. Todo lo que es de cuidado de la piel. Está tan caro en todos lados. O sea, en farmacia. En donde sea. So, hay un producto que yo amo. Es de High End. Es de marca. Se llama Embryolisse. Embryolisse es una crema humectante, mascarilla, removedor, etcétera, etcétera, etcétera. En un solo producto. Tiene como que un millón de usos. Es un producto súper emoliente. Usted lo puede mezclar con una base de esta Full Coverage. Y le va a ayudar a que sea un Tinted Masturizer. Así que por lo tanto, puede hacer muchas cosas con el Embryolisse. No solamente utilizarlo como humectante. Y lo puedes utilizar en cualquier tipo de piel. Y eso es bien importante. Porque tú quieres productos que sean multiusos. Para limpiar un agua micelar. El Embryolisse vale $24 dólares el tamaño regular. Lo pueden conseguir en Friends Beauty. O en Camera Ready Cosmetics. Muchas de las cosas yo las compro a través de Camera Ready Cosmetics. Porque me encanta el shipping que ellos tienen para Puerto Rico. Después de cierta cantidad, pues es gratis. Así que obviamente, usted va a ir buscando como que en qué cosas puede economizarse un poquito más. En cuanto a estos sprays fijadores. Me gusta mucho el de Heart Candy. Lo que vale son $7 dólares. So, obviamente no tienes que comprar uno que vale $30. Que hace lo mismo. Que el de $7 dólares es un spray fijador. No es un milagro una botella. ¿Ok? Esto. A ver, ¿qué más? Los polvos. Uno de los mejores polvos que hay en farmacia. True Match. De L'Oreal. Usted puede comprar unos cuantos polvitos de True Match. Los que son cool. Que son C7, C8, C9. Son excelentes para usarlos de Bronzers. En el caso de que el de Milani les salga más caro. Y pueden comprarlos cuando estén en oferta. Así que en vez de comprarlos a precio regular. Aproveche cuando estén. Compra uno otro gratis. O cuando estén. Compra uno y otro a mitad de precio. Y así aprovechas. Y pues compras esto. Esas diferentes acabados. Del diferentes colores del polvo. Sin tener que comprar 50 distintos. ¿Ok? Trata de comprar como que uno light. Uno medium. Y uno dark. Yo casi siempre así. Es como más o menos juego. En cuanto a las bases y lo demás. Simplemente lo mezclo y para afuera. Otra opción es RCMA No Color Powder. El de RCMA no tiene color. Usted lo puede utilizar en la mujer más blanca. Hasta en la mujer más prieta. Y no tiene color. ¿Ok? Así que obviamente pues. Es un beneficio. En cuanto a los delineadores de labios. Me gustan los de NYX. Y en los delineadores de ojos. Me gustan los de Maybelline. Maybelline tiene unos delineadores que son bien cremositos. Que yo creo que tengo uno por aquí. En color azul. A ver dónde está. Está por aquí. Que me gusta mucho. Que es este que está aquí. Que es de los Lasting Drama. Whatever. Estos Maybelline Lasting Drama son un éxito. Y no son tan caros. Esto. A ver. ¿Qué más? En cuanto a los iluminadores. Hay un iluminador de Wet n Wild. Que es súper bueno. Usted le puede hacer Depot. Con mucho cuidado. Y pasarle a otra paleta. Nadie tiene que saber que es de Wet n Wild. Así que. Esto. Eso no es de menos. Porque simplemente para darle un highlight a la piel. Usted no necesita en vez de un highlight. Que se vea súper brillosa. Las sombras. Y los blush. This is very important. A veces usted piensa que comprando una marca cara de sombras va a tener mejor calidad que comprando una marca de farmacia o una marca más baratex. Pues mire. Makeup Geek. ¿Cómo se llama ella? Oh. Clear Radiance. No me acuerdo el nombre de ella ahora mismo. MAC. Y... Friends. Y creo que es Bed Nye. Esas son marcas que viene el tarrito solito. ¿Verdad? Y usted simplemente lo pone en una paleta. Ya sea una C palette. Yo... No apoyo C palette. Yo compro la de Make Up For Ever. Pero yo no sé si la de Make Up For Ever necesita el descuento maquillista. En caso de que no. De que no tengas el descuento maquillista. Existen otras como la Stick With It. Hay un millón de otras paletas. Paletas buenas que vengan en conjunto. Que no salgan tan caras. Las de The Balm. The Balm tiene diferentes acabados. Y ellos tiran unas ofertas. Ya sea en How to Look o en la misma página. Que te salen en 50% de descuento. Es decir. Si esta paleta. Vamos a suponer que cueste 40 dólares. Pues salen 20 dólares. Y te trae 12 colores. ¿Ok? Así que pues. Para que tengan un más o menos. ¿Esta trae 12 colores? Dios mío señor. 9 colores. Pero 9 colores. Pues 20 dólares. Es súper bueno. Y son súper grandes. En cuanto a los blush. La Femme los consiguen en Camera Ready Cosmetics. Están a 3.50. Y el blush es súper grande. Ven que son bien grandotas. Esto es bien grande el blush. Yo déjame. Por aquí no tengo. Dios mío. Pero yo como que no me preparé para esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Esto. Que es de Fit Me. Son los nuevos. La nueva fórmula. Esto tiene 0.16 onzas. Y vale 5.79. Igual. El que yo les digo. Tiene el doble. Y vale 3.50. Y. De tu hacer así. Y así. Te pintaste. Ok. La Femme es una marca excelente. Ellos tienen paletas. Pero si no. Pues puede hacer paletas. Por 18 colores. Usted estaría pagando 63 dólares. So. 18 colores de blush. No necesitas 18 colores de blush. Ok. Usted necesita. Un color malva. Un color burgundy. Un color. Con brillito. Un color peach. Uno mate. Y uno brillito. Porque. Obviamente. Pues. No todos los complexions son iguales. Y. That's it. O sea. Con esos cinco. Es más que suficiente. Ok. En cuanto a brochas. Cuando yo comencé a maquillar. Yo comencé utilizando las esponjitas. Estas para las sombras. Obviamente. Pues. Las cosas han cambiado. Y ahora. Uno usa brochas. La primera brocha que compré. Fue de MAC. Porque para aquel tiempo. Pues. No existían muchas compañías. Luego. Salió las de Face Secrets. Y así. Poco a poco. Anyway. Ahora tenemos. Otras opciones económicas. Como lo son. Wet n Wild. Y ELF. ELF. Tiene la línea que es. ELF Studio. Que son las que. Son todas negras. Y tiene estas blancas. Que valen un dólar. Las negras. Valen de tres dólares. A seis dólares. Depende de la brocha. Y estas están desde noventa y nueve centavos. Hasta tres algo. So. Ridiculous. I know. Usted no necesita gastar. Tanto dinero. En un kit. Ok. Al comenzar. Obviamente. No estoy hablando. Que usted va a estar veinte pesos. Y con los veinte pesos. Usted va a maquillar a todo el mundo. Estoy hablando. De una inversión. No muy, muy, ni muy, muy. Ok. Que sea un in between. Porque ahora mismo. En tres brochas nada más. Yo tengo unos. Dos mil dólares. En brochas. En equipo. Debo de tener como diez mil. En el equipo de trabajar. Si más no me equivoco. Ok. Así que usted. Trata de condensar lo más que pueda. Y de que todo sea lo más económico que pueda. Concealers. De farmacia. Fit Me. De. Maybelline. Viene en. Fair. Light. Medium. Dark. Ok. Si quiere uno más oscuro. LA Girl. Es una buena opción. Tiene colores bonitos. Si no. Los tarritos. Full coverage. Que puede comprar. El corrector. Que yo solamente uso. El. Glow. De NYX. Que son los de NYX. Los tarritos que dicen. Full coverage concealer. Ok. Funcionan muy bien. Y. Te dura pa. Uuuu. Un montón de gente. Ok. Así que. Yo espero. Que esto haya sido. Como que. Bastante. Rápido. E informativo. Y el kit de cejas. Saben que yo uso el de Milani. So. Son ocho dólares. En el kit de Milani. Tiene dos colores. Y un iluminador. Ok. Y ese iluminador. Lo puedes utilizar. Para la cara. Y para las cejas. No solamente para. Otras cosas. Sino que lo puedes usar. Aquí. Aquí. No solamente para esta área de aquí. Así que tienes como que. Un iluminador. Que ya viene en ese kit. Que lo puedes poner. En tu kit regular. No en el de cejas. Y. Voila. Y yo siempre le hago. Dicto. Tiene unos cositos. A la parte de atrás. Y usted le da vuelta. Y salen de lo más fácil. Ok. Así que. Yo espero. Que esto le haya ayudado. No es fácil informar el primer kit. Yo lo sé. Y mucho más sabiendo. Como está el mercado. Con tantas cosas de marca. Usted no se deje llevar. Por lo que todo el mundo compra. Porque entonces. Va a gastar más. De lo que va a ganar. So. Uno tiene que comprar. Todo lo que tiene todo el mundo. Usted trabaje para ganar dinero. Ok. That's how this job works. Así que esto va dirigido. A todos aquellos. Que están. Comenzando. Su carrera como maquillista. Espero que les haya gustado el video. Como siempre. Me pueden dejar sus dudas. Preguntas. Comentarios. Lo que sea. Aquí debajo del video. En YouTube. O en Making Faces. Recuerden darle like. Like, like, like. Suscribirse. Compartirlo con sus amistades. Y por favor. Denle a la campanita. La campanita que está aquí. Debajo del video. Le dan esa campanita. Y en esa campanita. Usted va a recibir. Todas las notificaciones. De cualquier video que yo suba. Y usted va a ser la primera en verlo. Y no dejen de darle. Share con sus amistades. Un besito. Nos vemos la semana que viene. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.